Quiero hacer un anuncio oficial a través de ustedes, a todos los socios de nuestro club, hasta a toda nuestra hinchada y a toda la afición deportiva de Santa Cruz, que es un día muy importante para nuestro club. La incorporación a Oriente Petrolero, a La Blanco y Verde, de un jugador que personalmente les confieso lo quise tener en este club. Bueno, se ha dado la oportunidad. Me recuerdo que hace unos dos o tres meses, inclusive, le hice hablar a Carlos con mi hijo, que está allá también por España. Bueno, pero ahora se da la oportunidad. Y yo creo que Oriente está haciendo una gran incorporación a un gran profesional, a una gran persona. Y yo creo que su aporte a nuestro club, a partir del día de hoy, con su incorporación, he hablado con el cuerpo técnico, hay el visto bueno de todo el directorio, y Oriente está sumando a un gran refuerzo. Ya les he dicho, una gran persona, un gran profesional y un gran arquero. A nombre de nuestro club, a nombre de nuestros socios, le doy pues la bienvenida a Carlos, esperando que este inicio, con su aporte, Oriente consiga el objetivo. Bienvenido, Carlos. Muchas gracias, señorías. De esa manera, el presidente de Oriente, Miguel Ángel Antelo, presentó al portachuleño Carlos Arias como un nuevo refuerzo al biverde. El pollo que firmó contrato hasta el próximo año, dijo sentirse muy contento por haber llegado a Oriente. La verdad pues que muy contento, muy contento por empezar una nueva etapa en mi carrera deportiva. La verdad que es una cosa súper, súper importante porque es Oriente Petrolero, ¿no? Todo el mundo sabe qué significa Oriente, qué es Oriente para Santa Cruz, qué es Oriente para Bolivia. Y bueno, estoy contento de afrontar este nuevo desafío y puedes hacerlo de la mejor manera para que sea el bien de todos. Volver a jugar en Bolivia ilusiona a Carlos Arias, para así también buscar ser convocado nuevamente a la selección boliviana. Sí, me hace ilusión, mucha ilusión porque como te digo, es Oriente Petrolero, una de las instituciones más grandes del país, con mucha historia, con mucha hinchada y la verdad que es un lindo reto, ¿no? Un lindo reto y pues trataremos de estar a la altura de ello, ¿no? ¿La ilusión también para volver a la selección de ahí? Ilusión para todo, pues, ¿no? Porque uno siempre cuando juega, está jugando fútbol profesional, tiene la ilusión primero de cumplir con el club que lo ha contratado y después lo de la selección se verá con el rendimiento que uno pueda tener, ¿no? Ojo que también acá yo vengo a competir, no vengo con el puesto asegurado. Sé que hay otro gran arquero como es Brito y lo lindo que va a ser una linda competencia porque cuando hay competencia, los beneficiados somos todos, ¿no? El club, los jugadores y pues eso es lo que vale también, ¿no? Por otro lado, el presidente Refinero confirmó la llegada del transfer de Nacho García, que será habilitado en las próximas horas. Sí, estamos muy contentos. Vuelvo a repetir, la incorporación de Carlos a Oriente, la llegada del transfer de Ignacio García. Es evidente que con estas incorporaciones, nuestro técnico va a tener, obviamente, un plantel más completo o un plantel donde él, cuando tenga que hacer las variantes necesarias, pues las tenga que hacer. ¿Se cierra la contratación, el presidente, o todavía hay opción para algo más? Jugadores nacionales, obviamente, siempre está abierto hasta que se cierre el libro de pases. También estamos incorporando la próxima semana a dos jugadores juveniles que estamos haciendo un convenio con Callejas. Se están incorporando para ir sumando, ¿no? Para jugadores juveniles es importante ir sumando a nuestro plantel, ¿no?